Sube lo nuevo, 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 sube lo nuevo ¿Dónde están los alegres? A ver, ¿dónde está el caballero más alegre de la noche? Con la lupa, arriba la palma, arriba, 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 arriba la palma Suename la palma, suename la palma Chabelísimo para bailarlo y seguir compartiendo grandes éxitos para ustedes mi linda gente Yorgi Con cariño a la gente bailadora, a la gente linda, a la gente bella ¿Cómo lo disfruta? A lo grande, sensacional Esta noche solo éxito Con Los Brillantes Algo que estamos estrenando Y promocionando en todo el Ecuador De la producción número 3 De Giorgio Estos Brillantes Pegando fuerte en Manaví Y en todo el país Con todo cariño Algo de lo nuevo De Los Brillantes Giorgio Estos Brillantes Con mucho cariño En voz del Manavita Con todo cariño Junior Medina Para que lo disfrute con sabor Y así Celebrando como se den En las fiendas de San Pedro y San Pablo Bienvenidos a cada uno de ustedes Ubicarse de la mejor manera Porque esto se baila así Son los éxitos De Los Brillantes del Ecuador Díganlo maestro El sentimiento No es suplicante Seguen rumores en las calles De que yo te estoy llorando Y si la gente supiera en verdad Que eres tú la que me va rogando Yo no sé si la gente supiera en la vida Y ahora voy a revelar Y ahora voy a revelar Y tú estás Cúpido que me voy a regalar Me regaló una sencilla Una sencilla que voy del amor Con un secreto envenenador De mi tormento fuiste a ser calor Y me salió una sencilla Una sencilla que fue a matar Por donde voy No te quiero encontrar En una cárcel mereces estar Y tú haré la responsabilidad Que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra La quiero ver Y he puesto una restricción En contra de tu maldad Y espero que ya te des cuenta Que tú eres un peligro Para la sociedad Y yo por ser un buen caballero Escuché lo que decía Que tú eres una taca de sorpresa La caliente y docente Te vestía Me regaló una sencilla Una sencilla que va del amor Con un secreto envenenador De mi tormento fuiste a ser calor Me regaló una sencilla Una sencilla que voy a matar Cuando te voy No te quiero encontrar En una cárcel mereces estar Y te haré la responsabilidad Que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra La quiero ver Rico Rico Gózalo Grigantes Ineberable Gózalo Jordi su brillante ¡Viva el gobierno de San Pablo! Sabroso Sensacional Los éxitos de Jordi su brillante ¡Viva el gobierno de San Pablo! ¡Viva el gobierno de San Pablo! ¡Viva el gobierno de San Pablo!